Son las 5 de la mañana, dormí, dormido, nada Pensaré en tu belleza, yo cómo voy a parar La inición de aquí en Castillo, tu amor se la me limpio Y hasta aquí se pilla, no viviré en paz Pedacitos y tu odio, mi querido hermoso Ven desde mi pequeña, por su forma ya la Además tú no lo traigas, pero no hay nada traigas No vale con la ciencia, como la diario De rote de pasencia, ofre de compétencia No riesgo a motivo, pero de pétano No, 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 no Tes paroles, tes mauvaises, un jour s'envoleront Si avec le temps, nos chemins se séparent Puis je crois, la, 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 la Et tu ouviendras d'influso Bien vestido de mi lexos, basso con tu colegio Me querta tu sufrir, un jele de frío y de hermoso Y busqué y le contraba, tres de feo y ocupaba Y a fiú y en el perro, no te despedes y a paz En el norte, miato, no veo, y tu amigas, es l'unico Se voló tu, tu hagas, y se faró la solución Y ese es Gustavo, me tiene una mirada Comparenada brindas tus nubes de pecho o no No, 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 no Espíritas, no, 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 no Espíritas, no, 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 no S'il y a de meudan, nos chemins se sientan Y nos vamos a dar Y te unirá tanto a ti Y si se la complicada Avesse la ayudada Pensando que un amigo Estoy solo en la pareja No te quiero ni amarte Y en el pita pensarte Si no te quiero Si no te voy a morir Dí, 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 disculpa Si te ofendo Pero si soy honesto Con humus de detalle Si escucha mi canción Que le digo, que le digo Soy de equilibración Que le digo, que le digo Soy de equilibración Que le digo, que le digo Soy de equilibración Que le digo, que le digo Que le digo, que le digo, que le digo Y otra vez Yo me yo Y otra vez Que le digo, que no Soy de equilibración